y muy buenas amigos y amigas aquí estamos de nuevo con otro capítulo de batman arkham knight vamos habíamos dejado hicimos la misión de las minas tenemos que ir con la hiedra me parece explota explota puto coche toma con lo bien que me había salido esto peliculero no 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 ¿Qué quiere esto que haga? 42 metros, aquí. ¿Qué quiere esto que haga? ¿Qué quiere esto que haga? Se han vuelto todo más jara. ¿Qué quiere esto? Nada, porque no se quiere venir. ¿Qué quiere sacrificar por gota? En el fondo la hiedra es una heroína. Bueno, por gota, por sus plantas. No vea cómo se ha quedado la ciudad. Mirad cómo se ha quedado toda la ciudad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Ahí hay una cosa verde. Me está llamando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vamos con el acertijo ese. Se pone tu naranja. Cállate. Cállate ya, pringado. Oh, qué pringado que es el acertijo ese. No. 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 podemos acceder a nada de eso, vale, tenemos que disipar la niebla, no, vamos a ver las misiones, las misiones también, todas naranjas, pues nada, vamos a, uy, vamos ya, llevamos ya un 72%, uy, que nos vamos a pasar el modo campaña ya mismo, uy, 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 vamos, que te va a caer, ahí, desgraciado, ahora, será posible, uy, toma un drone menos, eso de los drones mola mucho, y por aquí hay otro, a ver si lo podemos, a ver si lo podemos eliminar, drone, ¿dónde lo he visto yo? ah, está más alto que yo, mierda, está volando muy alto el cabrón, qué pena, oh, que viene hacia mí, no puedo subirme ahí, o qué, desde aquí, desde aquí al igual, sí que, sí que le damos al drone ese, mira el drone donde está, ah, 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 ahí hay otro, ah, ah, Gracias. 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 ¿Dónde hay otro? Gracias. Gracias. Qué guapo esto de eliminar drones. Gracias. 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 Mira. Gracias. Mira. ¿Dónde está el dron? ¡Oh! 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 ¡Qué buena! ¡Mierda! ¡Más jodido! ¡Oh! La verdad que está súper guapo esto de destruir drones así, mola que te cagas. Bueno, vamos a hacer algo. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! Toma y toma hombare. Vete por ahí, pringao, que me estoy cargando todas tus cosas. Volvemos a los dirigibles, por lo que veo, pero está enterrado. ¿Cómo entro? Y veo que hay un dron toca pelota ahí, pero lo vamos a eliminar. Voy a subir a la torre esa. Venga, hombre. ¿Dónde está el dron? Míralo. Bueno, que no es un dron, es un helicóptero. No puedo hacerle nada mierda. No me puedo subir encima por la aspa. No. 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 No hay ni niebla ni nada, a ver, vamos a comprobarlo, no, me echa para atrás. No hay ni nada, a ver, vamos a comprobarlo. ¿Cómo entro? Ah, que está roto. Hostia, ¿eso qué es? No hay ni nada, a ver. No hay ni nada, a ver, vamos a comprobarlo. Otra vez se ha llenado de enemigos esto. Se le han roto huesos que no sabía ni qué tenía. Oh, el Joker este es la polla. Eh, esto no es... Bueno, pues configúrala, capucha. No hay ni nada, a ver, vamos a comprobarlo. Vale, ya está. En el dirigirle este había muchas cosas de este. Mierda, no he podido leer la pista. No hay ni nada, a ver, vamos a comprobarlo. No quiero eso, quiero... 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 joder que puta mierda vaya por querer vamos a matarlo y a tomar por saco y a tomar por y estoy mucho más lejos que antes tú no reanimas a nadie cabrón que me dispara la descarga esa puto drone ese le dedico todo hasta afuera voy ahora esto es un mojón venga hombre qué lío me estoy haciendo yo solo no 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 te comerán los monos A ver, yo quiero ir Ya que estamos aquí A ver si podemos coger algún acertijo de eso Me va a ser tedioso Tedioso por no decir Asqueroso total Ahí va Gracias por ver el video Eso por mandármelo Por aquí no quería venir Quería ir más para adentro Un periodista Es peor que un antivicio Pero habrá tenido Y que haga un suprima No da tiempo de leerlo No me ha dado tiempo Periodista no se queda antivicio A ver Pero ha tenido El asesino a buen juicio Un periodista peor que Joder, que chungo, ¿no? Que mierda quedará decir el pamplina este Será que es la sala de los monos? Ahí va a estar aquí, después deuju Pero no se queda en un pulmo No se queda en un pulmo No se queda en un pulmo Madre mía. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Bueno, no veo nada, pero bueno. Chimpancé. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Olé. Vale. Vale. Vamos a cerrar la puerta ahora durante cuarenta y pico segundos. Vete por ahí, hombre. ¿Dónde estaban los monos? Vamos a cerrar la puerta. No lo entiendo. Aquí hay algo que se escapa de mi lógica. Hasta aquí, cojones. Hostia, hay monitos aquí muertos. Hostia. Qué botada. ¿Será esto de Nisma? ¿Esperar? Gracias. Vale, y todavía estamos por aquí. Yo quiero ir aquí. Bueno, aquí hay otro juego. Bueno, aquí hay otro juego. Joder, se había encontrado. Bueno. Bueno. ¿Vale? Pues sí que hay mierdas de estas, ¿no? Aquí. Lo que no le encuentro lógica es a lo de... A lo de eso del periodista, el acertijo de cerrar. No le encuentro ninguna lógica. Bueno. Vale, aquí hemos estado ya. ¿No? Vale. 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 ahora tenemos que ir a otro sitio desea trasladar algo muy viejo la empresa esta es de una puerta ¿qué mierda es eso? sujeto oscurecido primero sujeto oscurecido y ahora ningún objeto me cago en su prima pues enciende una vela ¿qué quieres que te diga yo? me cago en la leche será posible mira tú que le des morcilla a esto vámonos vámonos ¿qué es lo que te diga yo? 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 Gracias. Vaya, tanto rollo y estamos... No me jodas, hombre. Buah. Hostia puta. ¿Puedo poner un marcador o qué? Quiero poner un marcador aquí. A ver, es para aquí. Un reto. Hostia. Hostia. ¿Pero esto qué es? Esto no me lo esperaba yo. Hostia. 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 Mirad dónde se van a ir Esperad Ah, se quita Toma las torretas Tomas por culo, hombre A ver el mapa Oye ¿Qué pasa aquí? Si eso está ahí Pero bueno ¿Dónde está la mierda del punto S? Nos vamos a ir al dirigible, me parece Esto ya se está yendo Se está yendo de lugar Ey, ¿y esto qué es? ¿Y por qué no se abre? Mira, así es no lo entiendo ¿qué activa esto? ¿qué activa esto? me gustaría saber qué cojones activa esto ah, mira eso de ahí ¿qué activa esto? ¿qué activa esto? ¿qué activa esto? a ver si me salgo de aquí ya no se encienden ¿qué activa esto? 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 esto es una mierda no me jodas apunta para donde le sale de los huevos el apuntado automático y cualquiera se pasa todo eso en el manual mira que le desmorcillé ¡vámonos! ¡vámonos! Se van más Madre mía, pero quien quiere un coche Tiene esta capa Hasta con los agujeros Tiene esta capa ¿Qué dice yo? Sí, estoy planeando eso mismo Es lo que hay, Alfred Alfredo Adiós, Alfred Qué guapo, tío Mira, mira, como se le está poniendo la cara Toma Ah, qué buena Venga, hombre Veo cómo se ha quedado Qué cabrón ¿Cómo se le da? Gracias. Mira el Jockey. Toma. Toma. Son todos Joker. Como era el Sonar en el A3. Toma. 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 Oh. Vale. Vale. ¿Esto qué es? Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Si salgo de aquí. Este muerto. No entiendo nada. Gracias. 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 vale, pues que putada hijo de puta oh, oh, oh oh, mete el coche ahí, coño como sea putos pantapájaros no, me dejan aquí 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 ole ahora sí no, me dejan aquí 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 este es por ahí yo que que raro que no haya ningún enigma de eso vaya hombre que está el más móvil ahí está el más móvil aquí joder a ver si tú como la he cagado y 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 eso no me lo esperaba coño y 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 qué mal mira qué fácil no sé cómo me ha podido pasar eso nada de nada hey hey no mierda me cago en la puta me he equivocado de dirección toma está todo más fea ok vale, tenemos que ir por aquí obligado ya que sitio más raro naturaleza aquí ¿qué mierda es eso? ¿qué 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 es eso? Buah, estoy volviendo para atrás ¿Y que esto es esta mierda? Vale, ya veo lo que es esto Vale, ya veo lo que es esto Ey, no, 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 por aquí no Oh, si, por ahí si Oh, que lío, tío Ahí va Ok Ok Gracias. La yedra, qué simpática que me saca de ahí y todo. Gracias, la yedra. Gracias. 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 Hostia. 2 horas. Casi. Ya. Cago en la leche. Venga va. A ver si nos pasamos ya este combate. Vamos a ver. 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 Pues si estoy cerca. Asquerosa. Ayúdame tú. Asquerosa. Ayúdame tú. Asquerosa. Madre mía, qué combate, tío 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 5 todavía no podemos necesitamos 3 más bueno ha sido ahora esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente capítulo chao